Vamos a continuar con este muchacho Uno, uno, no quieren nada, ¿verdad? Ajá, uno ¿No es el cablerito este? Sí, uno, uno Sí, uno Bueno, ¿tú qué cantas, música llanera? ¡Ah! ¡Ah! Me toca llanera, te veo Bueno, como tú eres buena para cantar Dame el nombre y apellido Yo me llamo José Roberto Olivero Marquez ¿Cómo me llamo José Roberto Olivero Marquez? Yo me llamo José Roberto Olivero Marquez Así se llama el muchacho, un aplauso ¿Qué no vas a cantar? ¿A quién vas a medir? Ah, si me di distancia, pero miren para la cámara Diga, yo voy a cantarle un tema hermoso y bonito Si me di distancia, mi mamá que está grabando con este le bonito La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Ayúdanos pues Inevitable que marca la pena Vamos Quiero volar, quiero volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fin Un avión Cargar el mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que he buscado es de verdad No importa el tiempo que ya no hay corte Y que es que es sacia de vivir Cualquier minuto de placer Se ha sentido en realidad Si llevo el alma Si llevo el alma Si llevo el alma Si llevo el alma Un fuerte aplauso Vamos Al siguiente Vamos a ver Al siguiente que va a cantar